Bueno, ojalá se pudiera romper, ¿no? Está claro que la dificultad es de un nivel muy alto. Nos enfrentamos ante un equipo que quizás está desplegando uno de los mejores juegos de Europa. Y entonces, en estos momentos, donde se ha sentado en la primera posición de la competición, pues hace de ellos un rival aún más peligroso, más si cabe, teniendo toda la semana para preparar el partido contra Lagunaro, ¿no? O sea, ojalá podamos romper este maleficio que tiene el club con el Real Madrid, pero sabemos que va a ser muy difícil, pero no por eso tenemos que renunciar a ello. Acostumbrarse a ganar nunca se puede acostumbrar uno. Y está claro que los reveses para mí no forman parte de un resultado, nunca. Para mí hay más reveses importantes durante la temporada en partidos que hemos ganado porque hemos abandonado nuestros esfuerzos más grandes. El otro día cometimos errores, tuvimos bastantes aciertos, y uno de ellos fue el mantenernos en partidos sin hacer un gran partido. El llegar a 59-59 a falta de cuatro minutos con todo lo que había sido el partido, yo creo que tiene bastante mérito, y lo que tiene que hacer el equipo es intentar nunca abandonar su disciplina colectiva. Y eso es muy importante para un equipo que es inferior en muchas cosas a los demás, pero que es superior a todos cuando se junta de lleno. Entonces yo creo que eso no tiene por qué influir en el partido y preparados estaremos en función de si cumplimos en nuestras normas 100% o 60%. De esa manera sí que estaremos preparados. Es fundamental. Yo la verdad es que creo que sin equipo sería casi imposible competir con tan rival en que aprovecha fantásticamente sus opciones para jugar al baloncesto. Una cosa es que tú quieras implantar un estilo y otra cosa es que tú consigas el estilo apropiado para lo que tienen tus jugadores. Un equipo donde Yul se aprovecha de este estilo por su capacidad de campo-campo, donde Sergio se aprovecha de este estilo por su capacidad de primer pase en contraataque, donde la potencia de Carroll a campo abierto y de Porcius hacen que jueguen mucho mejor con este estilo, y donde si miras el potencial físico que tiene, el interior, tanto jugando como Alero, Singler y Suárez, como los cinco interiores que tienen, que para mí son los mejores de Europa, en conjunto, pues la verdad es que sea muy difícil competir con ellos si no es como un equipo. Si queremos ser individualistas, desarrollar un juego que no hemos hecho casi nunca, pues ya te digo que seguramente en el primer cuarto se desvanezcan nuestras opciones de ganar el partido. No, Lagunaro. Siempre Lagunaro. Lagunaro no sabe jugar de otra forma. Es decir, Lagunaro, si hay un partido de 60 puntos, habitualmente se desarrollan menos posesiones, las menos posesiones dependen del acierto, y el acierto lo tiene el equipo de más calidad. En este caso, la calidad individual es del Real Madrid. La colectiva es de Lagunaro. Entonces, a nosotros nos da igual la manera que tenga de jugar el equipo rival. Tenemos que intentar implantar nuestro estilo. Nuestro estilo no significa solo meter puntos, sino que significa mover el balón de lado al lado, tener una movilidad grande en los interiores, que todos hagan esfuerzos extras a los que habitualmente están acostumbrados a hacer. O sea, todo tiene que ser extra para que Lagunaro funcione. Cuando los esfuerzos son regulares, entonces el equipo no funciona como queremos y tenemos menos opciones de ganar. Bueno, yo creo que va a ganar el domingo en que verdaderamente tenga que hacer menos cosas diferentes a las que está habituado. Y otra cosa, no quiere decir esto, que la defensa no sea importante. La defensa va a ser muy importante, pero en aspectos donde cada uno de los equipos hace mucho daño en ataque. Está claro que si nosotros no logramos parar su capacidad de rebote ofensivo, no vamos a tener ritmo de partido y no vamos a tener control de lo que queremos hacer en nuestro juego. Si nosotros no podemos parar sus situaciones de poste bajo con Schindler y Suárez, tendremos menos opciones de ganar. Si Carroll puede utilizar todo el campo para jugar sus unos contra unos sin que nadie le moleste, no vamos a tener opciones de ganar. Y si Jules cada vez que coge el balón puede correr contraataque campo a campo y nos anota con facilidad, pues no tenemos opciones. Y esto unido a las demás cosas que tiene el Real Madrid, porque si paras estas cosas, el uno contra uno, la potencia de Reyes en su valoración, el juego cerca del aro de Bellic y Tomic, la capacidad, como yo no he visto nunca en un jugador interior como Mirotic, de anotar a Canasta y su habilidad y su técnica. Entonces esto ya son cosas extras, pero las primeras cosas que hemos mencionado o que he mencionado, si no somos capaces de contrarrestarlas, pues no tendremos opción de ganar. Y esto parte de hacer un buen trabajo colectivo defensivo. Sí, está claro que tiene que ser muy importante, pero no más que el equipo. Esto tiene que ser claro. O sea, la afición ha rendido siempre al máximo. Y entonces ha rendido porque ha visto que el equipo, que es una cosa que es mi objetivo, mi obsesión total en estas últimas nueve jornadas, nunca ha caído en el conformismo. El conformismo es una palabra que tiene un significado horrible para un equipo de baloncesto. Entonces el pensar que el equipo ha hecho suficiente o el pensar que da igual perder contra el Madrid y ser conformistas es algo horrible y de un significado total para mí en cuanto a no competir. Entonces el equipo sabe que la afición va a responder en función o en la medida que ellos no se conformen con lo que esté pasando en la pista. Y nuestro objetivo es que el entrenador, los jugadores, no se conformen con lo que tienen y sigan luchando para mejorar día a día y compitan cada acción contra cualquier equipo. Si esto lo hacemos, y Jumbe es máximo nivel.